Una de las parejas más estables de Hollywood era la conformada por Angelina Jolie y Brad Pitt, en un principio habían sido novios por casi una década cuando finalmente decidieron casarse en 2014, pero dos años después la actriz pidió el divorcio, sin embargo, fue hasta 2019 que fueron declarados como solteros. Tras cuatro años de separación, la actriz de S.R. y a Sarah Smith rompe el silencio y revela detalles del abuso físico que recibió por parte del padre de sus hijos. Después de varios años de separación ha salido a la luz esta información impactante en algunos documentos judiciales en donde se asegura que Brad Pitt ejerció abuso físico en contra de Angelina Jolie cuando aún estaban juntos. Cabe recordar que en el 2016 ocurrió un incidente a bordo de un avión cuando el actor de Hollywood se puso violento en contra de uno de sus hijos. Sin embargo, ahora surge una nueva información en la cual Angelina Jolie rompe el silencio y revela detalles de todo el abuso físico que recibió por parte de Brad Pitt, de acuerdo con la actriz. Antes de este incidente del 2016 ella ya había sido víctima del actor. A pesar de que la actriz no ha compartido los hechos de manera detallada esta información surge debido a la moción presentada por sus abogados en torno a la casa de la bodega que compartían ambos actores cuando aún eran pareja. Debido a las acusaciones presentadas en contra de Brad Pitt se llevaron a cabo algunas investigaciones por parte del FBI y el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles con tal de emprender acciones en contra del actor. Estos reportes e investigaciones señalan que el comportamiento agresivo del actor comenzó antes de que la familia arribara al aeropuerto pues se dice que Pitt tuvo un enfrentamiento con uno de sus hijos. Lo que se conoce hasta el momento sobre el abuso físico que recibió Angelina Jolie por parte de Brad Pitt se remonta a ese suceso del 2016 pero de acuerdo con la actriz el actor ya se había comportado de esta manera violenta y agresiva tiempo atrás. Según lo relatado en esa fecha el actor tuvo esta reacción debido a que acusó a Angelina de ser deferente con sus hijos. El abuso comenzó siendo verbal pero luego avanzó a físico donde Jolie fue tomada a la fuerza y golpeada contra las paredes cercanas a Pitt.